¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí, hasta luego, dígale a esa, señores Se quedó 52 segundos, no creo que lleguemos ni a empatar 16 Los nervios de punta Se quedó Wow, qué momento para fallar 17, señores 18, yo creo que sí se fue 15 segundos Empatamos Empatamos, no tenemos bonos, señores Aquí la vamos a matar Empatamos, señores Wow Quedamos en paz Y por no tener bonos No vamos a ganar La ronda Wow, señores Uff Qué mal No tenemos ese poder que tiene Bryce Harper tampoco Entonces en primera ronda Enfrentando la eliminación Un minuto Ya saben Cómo es Las reglas La primera ronda de eliminación O sea, después de que quedan empate Es un minuto Y si quedan empate de nuevo Son tres pelotas pichadas Profundo Profundo Bryce Harper Dígale hasta luego a esa pelota Hasta luego Dígale a esas seis honrones Cuidado si siete Siete honrones, señores Es difícil en un minuto Vamos a ver Ya fallamos el primero de una vez El primero Dígale hasta luego a esa bola Hasta luego Se quedó Ya perdimos, señores Hemos fallado dos Él nada más falló una Segundo honrón De la tanda Ya fallamos Ya perdimos, señores Ya Nos fuimos en primera ronda En nuestro primer honrón Delby Tres honrones Nos fuimos en primera ronda O sea, que Bueno, ya Se fue en cagada Y avanza la siguiente ronda El señor Bryce Harper Y Por ende Perdimos Por ende Perdimos Así que bueno Vamos A simularlo Hasta el final De la ronda Final Y ganó Marcus Simeon En el honrón Delby del 2023 Ahí levanta la copa Y ganó Ganó El señor Marcus Simeon Ahora vamos Al Al Stargame Al juego de estrellas A ver Cómo nos va Nuestro segundo Juego de estrellas Como titular Esta vez Ya Primer juego de estrellas Como titular Y Estamos rondando En el center fielder Ya estamos en 82 de overall No tenemos ningún Compañero de equipo Eso es malo Que O sea Nuestro equipo No es estrella Nada más Nosotros somos Las estrellas Y Bueno Está viendo Austin Beaters Kyle Tucker Javier Astasio Bobby Shed Están viendo al campeón Marcus Simeon Hablando con quien Espérate Que se tapa ahí Hablando con Freddy Freeman Freddy Freeman Freddy Freeman Liga Americana Con que equipo Con que equipo está Freddy Freeman Ahora Eso se ve raro Ahí Eso se ve raro Señores Ahí Muy raro Pero bueno Alistar Game Is here Colorado Estamos en Miami Pero no importa 2023 Alistar Game El Midsommar Classic Como le llaman En el estadio De Miami En el Land Dead Pot Park Wow En Miami Florida Están viendo La hermosa vista Del estadio De Miami En este Clásico De verano Está la presentación De los equipos Salvador Pérez Pues en la Liga Americana Freddy Freeman Marcus Simeon Vamos a darle pausa Marcus Simeon Joan Moncada Bobby Shett Austin Meadows Javier Astacio Carl Tucker Mike Trout Y Kevin Gaussman Como el abridor En la Liga Nacional J.T. Redmuto Josh Bell Brendan Rodgers Manny Machado Fernando Tates Jr Nicolás Castellano Acuña Jr Juan Soto Bryce Harper Y de abridor Walker Bueller Walker Bueller En este Juego De las Estrellas También Walker Bueller Vamos al Mambo Señores Vamos a ver Cómo le damos A este Alistar Game Balazo de Fly Al Centro Fielder El Centro El Centro Fiel Javier Astacio La captura Y ya Venimos a batear Por primera vez Como titular En un juego De estrellas Let's go Faula Hacia atrás Buen lanzamiento De Walker Bueller Reta de dos Conturas Tu Cimmer Adentro Cero Bolivar Strike El Astacio Tres 49 29 Rones 79 Remolcada Fly Al Centro Fiel Acuña La tiene Y se acabó el inning De 1 a 0 Fly A Janice Central JT Real Muto Ante Shane Beaver Ya lanzando Estamos ganando 1 a 0 La Liga Americana 1 por 0 Patazo La podemos capturar Vamos a ver Y claro que si Le llegamos bastante bien A esa pelota Segundo del inning Vamos al cuarto Ahora Brandon Woodruff Bajita Integrada Cambio Una blaster strike El Astacio Batazo Por tercero A Breckman A primera Por la 53 Termino la entrada El Astacio Viene a batear Ante Giovanni Gallegos Strike Tirándole A la recta 95 millas De Gallegos Que le dimos Doble En el LL Star Pasado Señores Le dimos Doble Que empujamos Dos carreras Vamos a ver Que en esta oportunidad Nos hace Gallegos En este Midsummer Classic Que en el pasado Le dimos doble Ahora nos pone En el hoyo 0-2 Viene el picheo De Gallegos Uy Me dominó Me dominó Con Fly Inofensivo Se fue el inning Y veremos A La defensiva Ante Manny Machado Manny Machado Señores Uno de los ídolos De nosotros Manny Machado Flycito corto Astacio La captura Y cayó El segundo Del inning También Alastacio El mejor La bestia Estamos de 3-0 En este juego David Bednar Línea en foul Wow De 3-0 En este juego Décimo inning O sea Nos han dejado En el juego Completo Here's the pitch Bajito Una bola Y un strike El conteo Bednar Ante el Astacio Clutch Moment Vamos a ver Batazo de línea Jardín central De frente Al jardinero Señores El mejor Batazo Que pudo Traer la segunda Carrera Y la victoria Y bueno Seguimos aquí Pensé que no iban A cambiar Vamos a ver Batazo de Fly Que se vaya Tercera Si se va Y se va Porque estamos Muy lejos Va a llegar Vamos a ver Si podemos hacer El disparo No Va a llegar Como 50 Botes Mojamos el play Y bueno No anotaron No ganaron Y nos metemos En segunda Porque Bateamos con 2 outs Y obviamente Fuimos al último out Y es el último out Que corre en segunda En el En muerte súbita En el Strike rule Vamos a ver Si no podemos ir a robo Bueno Batazo Por el medio No van a hacer Ah no Tiró a primera Estamos a 90 pies Del plato De anotar La carrera De la ventaja Señores Vamos a ver 0 y 1 Viene el picheo Se fue Bobichet Bobichet Señores Bobichet Bobichet Ahí están viendo La celebración De Bobichet Bobichet Que palo Señores Para la calle Vamos a ver La repetición De ese palo Tukity Que palo De bichet Y ganamos el partido 3 por 1 Me imagino Así que Gracias por ver este video Señores Dejen su fuerte like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Y nos vemos Hasta una próxima ocasión Bye Bye Subtitulado Subtitulado